Ficó a una concentración en Vila Vila, donde fueron muchos funcionarios públicos, funcionarios públicos que los identificó la Defensoría del Pueblo, además de los vecinos en el sector. Entonces, si digo quiero dialogar y envío grupos de choque de funcionarios públicos, o incluso hay denuncias que desde otros departamentos también se han traído personas para que traten de frenar esto, no se generen esas condiciones de las cuales habla el defensor. Uno puede en conferencia de prensa o en micrófonos decir, vamos al diálogo, tengo la intención de dialogar, pero si las acciones no condicen con lo que uno está diciendo, es difícil que la otra parte pueda aceptar el diálogo. Ya desde la primera convocatoria, el presidente del MAS y la dirigencia del Estado Mayor del Pueblo se habían negado, no llegó oficialmente la convocatoria, pero ellos decían, si nos tratan de golpistas y otro tipo de adjetivos, cómo después nos convocan a una mesa de diálogo a sentarnos y poder entablar y atender el pliego petitorio que se tiene por parte de la marcha. Vamos nosotros, por supuesto, también a hacer referencia a lo que manifestaba el senador, a las cartas más bien, que han llegado después de que el defensor del pueblo haya hecho esta convocatoria. Tanto el gobierno nacional como la marcha para salvar Bolivia le han respondido al defensor del pueblo, Pedro Calizaya, respuesta a invitación del diálogo y ahí está el sello de recepción. Y en documentos extensos el gobierno nacional y también la dirigencia de la marcha para salvar Bolivia han expresado cuál es su postura sobre la posibilidad de entablar un diálogo. Un diálogo que no genere, por supuesto, problemas, hay que generar las condiciones necesarias, lo daba a conocer don Pedro Calizaya, pero ya ha habido una respuesta. Son, por supuesto, cartas extensas que se han presentado desde diferentes ámbitos, tanto del gobierno nacional como de la marcha y seguramente ya en las próximas horas, después de que concluya, por supuesto, también el acto que se ha preparado. Son cerca 200 kilómetros que ha recorrido la marcha y tiene que concluir con un acto que se va a desarrollar en el puente de la autopista, muy cerca a la avenida Montes, cerca a la avenida Perú y después de eso se tomarán seguramente las decisiones para ver si se acepta, si se han generado estas condiciones para asistir al diálogo. También el senador del Movimiento al Socialismo, Santos Ramos, pide al sector en conflicto entablar una mesa de diálogo y levantar la confrontación entre hermanos bolivianos manifestada. Yo quiero decir primeramente al pueblo boliviano de que es lamentable ver este tipo de situaciones que está pasando, la confrontación entre propios hermanos, eso es lo que más duele. Entre hermanos nos estamos peleando, entre masistas, entre campesinos y eso es lo que más duele a uno como autoridad nacional, solamente a veces por no querer llegar a un diálogo, a un acuerdo que realmente está pidiendo la parte peticionaria. Sin embargo, no podemos llegar de ninguna manera de violencia. Yo he dicho en un momento, no estoy de acuerdo con la violencia ni de un lado, ni del otro lado, ni del lado del lucho, ni del lado del señor Evo Morales. Entonces no puede ser que hoy por hoy estemos tratando de hacer maltratar a nuestra gente. Ayer ya hemos visto directamente, había varias personas maltratadas y toda esa situación. Yo creo que esto tiene que ver también con los organismos internacionales de lo que está pasando en Bolivia y se tiene que nomás sancionar a quien es responsable de este tipo de actos. No podemos nosotros permitir y quedarnos con las manos cruzadas y también los organismos internacionales no puedan hacer nada sobre esta situación. Y también en las últimas horas el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, se ha referido al arribo de esta masiva marcha multitudinaria que estará en minutos nada más llegando al puente de la autopista. La postura no fue la misma que la alcaldesa Eva Copa de rechazar o impedir que la marcha pase o ingrese a la ciudad de La Paz, hecho que no se consolidó en el alto. Sin embargo, ha manifestado que hay que tener los recaudos necesarios, tomando en cuenta que se está reparando una parte de la vía en la zona de San Francisco y que ha pedido además que no se generen problemas y desmanes que puedan afectar al ornato público en la ciudad de La Paz. Nosotros desde un principio hemos dicho que tenían todo el derecho de marchar, que tenían todo el derecho de llegar a la ciudad, que los íbamos a recibir, pero no para que vengan a destruir, sino que vengan a hacer conocer sus demandas como siempre se hace aquí en la ciudad de La Paz. También les hemos señalado que no pueden entrar por la Plaza San Francisco. En la Plaza San Francisco, y acá está el Secretario de Gestión de Riesgos, estamos haciendo trabajo. Hay gente trabajando, estamos a un 40% del desarrollo de las obras del río Choqueapu. No hay marcha por la plaza, las vamos a desviar. O sea, no es que es porque es Evo Morales el que vamos a... Esto es una cosa que ya la venimos haciendo y pedimos que se respete. Tenemos gente trabajando en la plaza, en la bóveda y en la parte superior. La postura que ha dado a conocer el alcalde Iván Arias en la restricción en San Francisco no es solamente porque sea esta marcha, la marcha para salvar Bolivia, sino que a todas las movilizaciones a partir del inicio de los trabajos en San Francisco se les ha restringido. No es que a la Central Obrera Boliviana le dejaron pasar y a esta marcha no. Sí se fue consecuente en este sector y no se puede ingresar por el riesgo que esto conllevaría, tomando en cuenta los problemas que tiene la bóveda en San Francisco. Pero Plaza Murillo, donde sí, la situación es muchas veces diferente, ha tenido contingente policial y resguardo. Además, el kilómetro cero. Con barreras de metal, para la Plaza Murillo se han solicitado credenciales a todas las personas que deseaban acceder desde muy temprano en esta jornada a las inmediaciones de la Plaza Murillo. Organizaciones sociales afines al gobierno sí se reunieron en la Plaza Murillo para resguardar, dicen, la Casa Grande del Pueblo ante cualquier llegada de marcha para salvar Bolivia. Encabezada por el presidente Evo Morales, la marcha continúa su descenso hacia la sede de gobierno. Sin embargo, la policía ha cerrado los ocho accesos al epicentro político de nuestro país. Cabe recordar que la marcha para salvar Bolivia, que participó o partió desde Caracollo el martes 17 de septiembre, se encuentra ya en la autopista, descendiendo hacia la ciudad de La Paz. Un contingente de policías está resguardando kilómetro cero con barreras de metal para evitar el ingreso a Plaza Murillo. Se solicita a todas las personas que vayan a aportar su credencial correspondiente si es que realizan o necesitan realizar algún tipo de trabajo en la zona o sus oficinas se encuentran en inmediaciones de la Plaza Murillo. La policía ha generado un cordón de seguridad alrededor de la Plaza Murillo. La situación que en este momento se está viviendo en la sede de gobierno, con una marcha que se encuentra ya a la mitad de la autopista La Paz, El Alto, rumbo hacia el puente de la cervecería, lugar donde se va a desarrollar el acto principal y seguramente la marcha va a llegar poco a poco porque la cola todavía seguía en la ciudad de La Paz. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con más información para todos ustedes. Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Hablemos del trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque en las últimas horas el senador del Movimiento al Socialismo, Félix Agpi, ha lamentado el doble discurso del gobierno respecto a los créditos y ha recordado que la Cámara de Senadores ha aprobado hace más de 10 días un crédito por más de 223 millones de dólares para la construcción de la carretera Uyuni-Hito 60 financiado por la Corporación Andina de Fomento y que hasta ahora el mismo no ha sido promulgado por el presidente Luis Arce. Sí, a veces, a mí nunca me ha gustado el doble discurso. Por eso nosotros no podemos decir cosas que se haga y no se hace. Nos han presionado, nosotros hemos trabajado responsablemente, hemos ido a sancionar esta ley en Potsi, beneficioso al Hito 60, que se va a construir una carretera de 120 kilómetros. Entonces, por la necesidad que nos presiona, tampoco aceptamos presiones, nosotros hemos tratado por lo que corresponde y eso ya responderá al pueblo potosino porque el presidente no está promulgando. Ojalá no vaya a su Tribunal Constitucional Trucho si sesionar en Potsi era legal o no era legal porque nosotros podemos sesionar en cualquier punto del país como determina nuestros reglamentos. Y además, quiero aclarar al pueblo boliviano, solamente tenemos pendiente una ley de crédito internacional que está en manos de la Comisión Constitucional porque dice en la Cámara de Origen no habría cumplido algunos éxitos de procedimiento y después solamente eso tenemos, no tenemos un proyecto de ley que esté pendiente para tratar de asuntos de créditos internacionales, eso que sepa el pueblo boliviano, porque a veces dice la Asamblea, en particular Cámara de Senadores, que es la nueva derecha que se obstruye. Nosotros, a dirección del compañero Andrónico Rodríguez, por su juventud, es un buen líder, siempre nos ha pedido que se discuta ampliamente cualquier crédito internacional. Y es la postura que se está generando desde la Asamblea. También el senador del MAS, Santos Ramos, le ha pedido al presidente de Estado, Luis Arce, que promulgue el proyecto de ley de crédito por más de 223 millones de dólares para la construcción de la carretera Uyuni-Hito 60, esto en el departamento de Potosí. Ya tiene que promulgar también el hermano presidente, todos los proyectos que han sido legalmente aprobados tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, ya se tiene que promulgar, porque es un beneficio también para nuestro departamento de Potosí. Es importante dar certidumbre y apoyar los proyectos que realmente están veniendo en beneficio de nuestro departamento y la región. Yo pido, digamos, a nuestro presidente también que haga la promulgación correspondiente porque estas leyes sí han sido, digamos, pasadas legalmente por parte de la Cámara de Diputados de la misma manera a la Cámara de Senadores, donde ha podido sancionar aquello y hoy por hoy poder promulgar el señor presidente Luis Arce Catacora. ¿Cuál es el beneficio que traería a Potosí? Bastante, bastante beneficio en el tema del trabajo, directos, indirectos, porque todo proyecto, toda obra, siempre trae un beneficio a la región y al departamento. Y seguimos porque la Comisión Mixta de Justicia Plural continúa con el cronograma de selección y designación de la nueva autoridad en la Fiscalía General del Estado. Entre el lunes y el martes se van a recibir las impugnaciones de los postulantes. Bueno, la designación del nuevo fiscal del Estado ha concluido el día viernes lo que sería la verificación de requisitos comunes y específicos. Hasta el día domingo 22, a través de la página de la Vicepresidencia, se ha hecho la publicación de las personas habilitadas e inhabilitadas. Y entonces, a partir de la fecha, el día de hoy, lunes 23, corresponde a la recepción de impugnaciones por parte de las personas interesadas en realizar la misma, ya sean estos terceros o los mismos postulantes inhabilitados, ¿no? Ahora, esta etapa de la presentación de impugnaciones tiene dos fechas, el día lunes 23 y el día martes 24, en los mismos horarios de recepción, los cuales son de las 8.30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y en la tarde a partir de las 14.30 hasta las 18.30. Bueno, en estas primeras horas de este día, el lunes, se han recibido consultas respecto a la forma de presentación. Sin embargo, ya tenemos una presentación de él, en este caso, un postulante, ¿no? Y tenemos que cambiar el rumbo de la información. Nos vamos a ir hasta Cochabamba, porque después de 11 días de bloqueo en el relleno sanitario de Caracara, se acumularon 7.000 toneladas de basura en diferentes puntos de la ciudad que no se están logrando recoger y además que están generando también un riesgo para las familias y la población en Cochabamba. Se han dado ya varios momentos de enfrentamientos en la zona y no se ha logrado conseguir el objetivo, que es un acuerdo para que se pueda nuevamente ingresar a Caracara y trasladar estos desechos que están en las calles. Después de la firma del acuerdo entre autoridades del gobierno autónomo de Cochabamba y comunarios de Caracara, se ha logrado aperturar el ingreso al relleno sanitario y hemos logrado ingresar los casos basureros en su totalidad. Teníamos acumulado aproximadamente 7.000 toneladas de residuos sólidos y hasta el momento ya hemos podido ingresar aproximadamente 6.000 toneladas. Hemos trabajado de manera constante e interrumpida y el servicio a la población ya se está regularizando. Esa ha sido una de las prioridades del día de ayer. Teníamos acumulado aproximadamente 50 toneladas de residuos infecciosos y hemos podido recolectar casi en un 80% los mismos. Así es, estamos recogiendo lugares esporádicos ya que se han acumulado los residuos. Sin embargo, en las próximas horas ya se va a regularizar el servicio. Y vamos a continuar en Cochabamba porque la Dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía del Cercado se reunirá con el Comité de Transporte este jueves 26 de septiembre para tratar el tema del pasaje. Aseguraron que no permitirán un incremento en el costo del pasaje y menos que se lo haga de manera unilaterala. Vamos a llevar adelante una reunión ordinaria del Comité de Transportes agendando este punto, el cual refiere que se debe hacer una actualización en el estudio técnico de tarifas que se había llevado adelante a principios de esta gestión y posteriormente merecido ya el pronunciamiento que establece que la aplicación de este estudio debe iniciarse de 100 en la gestión 2025, que pide el sector del autotransporte, que en efecto este estudio obviamente está descontextualizado, puesto que en estos últimos 4 o 5 meses han continuado existiendo incrementos en la canasta familiar, en el cambio de dólar, en el costo de los repuestos y otros costos operativos que ellos manifiestan. Es por ello que en esta sesión escucharemos de manera puntual a los representantes del autotransporte para que expliquen al Pleno del Comité de Transportes cuáles son justamente estos requerimientos. Y seguimos con más información. De Cochabamba nos vamos a ir hasta Santa Cruz, porque gremiales llegaron hasta el Palacio de Justicia para presentar una denuncia en contra del alcalde Johnny Fernández por incumplimiento de las normas y las leyes que no permiten el asentamiento de comerciantes ambulantes en las calles. Lastimosamente, desde hace mucho tiempo atrás, han sido recuperadas las calles del Mercado La Ramada y hoy por hoy no han sido ya respetadas. Y creo por eso la molestia de toda la familia gremial, de todos los cruceños. Creo que el esfuerzo de los pobres gremiales ha sido en vano tratar de mejorar y tratar de ordenar esta ciudad. Pero el alcalde lo único que ha hecho más bien es lotear las calles, lotear los espacios públicos, perjudicando a todos los mercados de la ciudad de Santa Cruz. Por eso es la protesta. Y en este momento los asesores van a presentar la demanda oficial para que el alcalde pueda cumplir las leyes. De lo contrario, nos veremos en los estrados judiciales. La demanda hace por una acción de cumplimiento de las leyes que existen. El alcalde no ha cumplido absolutamente nada de las normas y leyes que existen. Por tanto, hemos hecho varias cartas, varias movilizaciones. Hay documentos firmados por el alcalde donde se compromete a hacer el control en los espacios recuperados. Lastimosamente no lo ha hecho y por eso esta demanda oficialmente hoy se entrega. Porque el día de ayer era el día de los gremiales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. No hay nada que festejar. Ustedes están viendo, todos están en luto, porque hay muchos comerciantes que pensando en ordenar esta ciudad han perdido su mercadería. Y sobre este tema, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández, ha informado que se están realizando operativos en los diferentes mercados para evitar que los comerciantes ambulantes se asienten en las aceras y perjudiquen al trabajo en cada una de estas zonas. Y él también ha ratificado y ha indicado que la economía del país no está bien en este momento y que hay varias personas que buscan ganarse la vida de esta forma. Sin embargo, ha manifestado que hay que realizar un trabajo conjunto para evitar el perjuicio a los mercados, pero también evitar que la gente que requiere vender algún producto en las calles vaya a perder esta posibilidad. Lo que pasa es que la situación económica está golpeando muy duro a los sectores informales, especialmente, y al sector formal también, porque del formal se va a la informalidad y el informal va creciendo. Y la gente a veces dice, yo salgo a vender porque tengo que darle de comer a mi familia. Yo no salgo por observar, salgo por darle de comer a mi familia. Y nosotros tenemos que lidiar con eso, cuidar los espacios, evitar que se ventan en un lado o en el otro, hasta que haya una reactivación económica que es lo que estamos esperando todos. Pero así como vamos, hay que esperar al nuevo gobierno. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que esperar al nuevo gobierno, dice el alcalde Johnny Fernández, sobre la situación de los comerciantes, gremiales, vendedores ambulantes, que claro, necesitan ganar el pan de cada día y lo hacen en las calles vendiendo. Y si les restringen esta posibilidad más, imagínense, mala situación de la economía, y encima que no te dejen realizar una actividad que te va a permitir llevar el pan de cada día a tus hogares es complicado. Pero hablemos de otro problema que también aqueja a Santa Cruz, el tema del precio del pasaje del transporte público. El alcalde ha informado que el jueves va a iniciar ya las mesas de trabajo para evaluar la posibilidad de un incremento de costo en los pasajes. Recordemos que los micreros pretendían realizar una alza de manera unilateral a partir del pasado sábado. Sin embargo, las amenazas de denuncias penales que iniciaron los hicieron retroceder. El jueves comenzará entonces esta reunión. Hoy lunes vamos a seleccionar a todos los que van a participar de diferentes instituciones y vamos a notificarlos para que ellos ya participen a partir del día jueves en la primera reunión que van a tener la comisión técnica. Los acuerdos se cumplen, ¿no? Para eso uno hace reuniones y hace acuerdos. Y el acuerdo fue de que hoy lunes se iba a hacer la selección de quiénes son los participantes en este equipo técnico, de parte de los tramutistas y otros sectores, instituciones, colegios profesionales, gobierno municipal. Y de ahí se va a notificar para definir el horario de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de los integrantes de la comisión para que ellos puedan participar ya desde el día jueves en la primera reunión que se va a llevar adelante. Todo lo que es el mejoramiento, todo lo que es el empeñecimiento y la reactivación económica del centro de la ciudad va acompañado con el ordenamiento del tránsito vehicular público. ¿Qué significa esto? Que se van a reducir de 16 canales que tenían de entrada y salida los micros a 8 canales, que es lo que establece el estudio y lo que está estipulado en el reglamento. 13 horas 46 minutos, hacemos una pausa en la segunda edición informativa y enseguida volvemos con más para ustedes. Pero tenemos que continuar con más información y vamos a recordar lo que pasaba el fin de semana, domingo específicamente en la ciudad del Alto, porque esta concentración que ha sido convocada por seguidores del presidente Luis Arce, que después de una reunión con él definieron realizar esta concentración para esperar a la marcha para salvar a Bolivia, tuvo una respuesta inmediata de los vecinos en la zona de Ventilla, distrito 8 de la ciudad del Alto. Los vecinos se organizaron, manifestaron que la ciudad del Alto no le pertenece a nadie para que puedan permitir o no permitir el ingreso a alguna marcha o a alguna persona, haciendo referencia a la alcaldesa Eva Copa, y a estos grupos que se comenzaron a formar desde muy temprano el domingo, los cuales por supuesto fueron disipados después de la reacción de la población y los vecinos. Van a ver ustedes cómo con incluso escudos preparados, los mismos que se utilizaron el año 2019, ingresaron a esta zona de la ciudad del Alto para generar problemas y con estos explosivos, petardos, ahí está, esos petardos de alto calibre de 10 o 12 tiros, es que atacaron a los vecinos en la ciudad del Alto, pretendiendo quedarse en esta zona. Ahí está cómo sacan de las cajas estos petardos, muy pocos han visto, dos o tres tienen incluso guardatojos, pero según la información de los vecinos no serían ni mineros, y es la policía que desde este mismo lado, como ustedes pueden ver, resguardando a estos funcionarios públicos, ingresaron, ingresaron hacia la ciudad del Alto y generaron este tipo de hechos. Ahí están los escudos a los que le hacía referencia, los mismos que se utilizaron el año 2019. La policía salió de entre ellos y fue hacia la población, hacia los vecinos en la zona de Ventilla y ellos fueron los que terminaron reprimidos en la ciudad del Alto. Sin embargo, los vecinos se pronunciaron también y emitieron las siguientes declaraciones que nosotros queremos compartir con ustedes de lo que pasaba ayer en la zona de Ventilla, donde se dieron algunos enfrentamientos e incluso la intervención de la policía boliviana. ¡Aten! ¡Unido! ¡No va a ser a vecinos! ¡Unido! ¡Unido! ¡No va a ser a vecinos! Acá están mostrando una munición. Los vecinos que somos vecinos están... Estos policías están... Estos policías están cubriendo a esos maleantes que han venido a saquear nuestras casas. Nosotros somos vecinos de acá de Ventilla. Pienso que la policía esté a favor de ellos y en contra de nosotros. Finalmente estamos aquí en dictadura, compañeros. Nosotros tenemos que permitir. Los salteños somos vecinos. Nunca se nos diga, compañeros. Tenemos que luchar. Les convocamos a todos los 20 distritos de la zona de Alto. Tenemos que luchar. Tenemos que defender. Tenemos que defender. Porque han subido con nuestra familia, compañeros. Y nosotros no vamos a permitir que siga todas las... Este gobierno tiene que irse. ¿De dónde vamos a probar? ¿De dónde es la munición? ¡Prande patria! ¡Papacidad! No vamos a permitir, compañeros. Nosotros vamos a levantarnos. Poco a poco vamos a levantarnos. Levanten a acercarnos los policías. Cuidado que se están sordillándose, compañeros. ¿De dónde se compra la munición? Han utilizado las policías y los funcionarios que han convocado al señor Luis Arce. Aquí está su obra del señor Luis Arce. Esta es la obra del señor Luis Arce. Hoy ha utilizado para imprimir el Distrito 8 Sencata. No está bueno eso, compañeros vecinos. Ahora es cuando, hermanos. La postura de los vecinos en la zona de Ventilla que, por supuesto, reaccionaron ante la presencia de funcionarios públicos en la zona y también la policía que al final terminó reprimiéndolos a ellos que lo que estaban pidiendo es que no se realice ningún tipo de concentración ni se prohíba el ingreso de nadie a la ciudad de El Alto. Y recibieron, por supuesto, gases lagrimógenos y la policía que tuvo que despejar toda esta zona hasta altas horas de la noche. Pero al enterarse de esto en la marcha, cuando la marcha todavía estaba en la zona de Achica Arriba, en el recibimiento que se organizó, el expresidente Evo Morales y presidente del MAS IPCP se refirió también a este tema y esta concentración convocada por algunos dirigentes que responden al Gobierno Nacional. El pueblo norteño nunca nos abandonó, nunca me abandonó, y en ese momento nos informamos. Algunos funcionarios, obligados, chantajeados, extorsionados, venían a la ventilla para dar una concentración. Gracias al pueblo norteño, fracasó. Gracias hermanos del pueblo norteño, distinto de esta. Nos informaron. Un grupo venía con su pancarta para oponerse a la marcha del Ministerio de Gobierno. El pueblo norteño se había organizado, quitó su pancarta y quemó. Ese pueblo norteño rebelde que lucha con la gente humilde. Hermanas y hermanos, hicimos mucha historia. ¿Sabe? No sé si yo soy el más antiguo marchista, voy a equivocarme. Pero participé en tantas marchas. Esta es la marcha más grande de la historia, hermanas y hermanos. Empezando de Caracollo. La larga, la distancia era más de 3 kilómetros. El segundo día hay que reconocer. Parte de la intervención también del presidente del MASI, PSP. Pero a raíz de esto se había hablado mucho de que nos iba a dejar, nos iba a permitir el ingreso a la ciudad del Alto. Veamos cómo hoy, muy temprano, la ciudad del Alto recibía a la marcha para salvar Bolivia. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Situación completamente diferente a la que trataron de pintar desde algunas autoridades. Una columna humana a cada uno de los lados de la carretera, incluso encima de las divisiones de la carretera, que la gente, por supuesto, se organizó y realizó una columna humana para brindarle y expresarle ese cariño a la gente que marcha desde Caracol y que ha llegado ya hasta La Paz. Están muy cerca ya al puente de la cervecería en la ciudad de La Paz. Y vamos a retomar nuestro contacto con nuestro compañero de trabajo, William Guayua, que le ha hecho un seguimiento desde muy temprano a la marcha para salvar Bolivia. William, una vez más, ¿cómo estás? ¿Dónde ya se encuentran? ¿Qué tal Milton? Bueno, nosotros continuamos acompañando esta marcha. Tenemos imágenes, si nos pueden habilitar en el canal. Comentarte que la marcha prácticamente ha pasado ya en la curva del diablo, un lugar conocido dentro de la autopista. Entonces, ya continuamos avanzando ya cerca, cerca, prácticamente de llegar, diríamos, hacia el punto de concentración que será por el sector de la cervecería boliviana. Te comento que más personas se han sumado. Tenemos entendido que, por ejemplo, varios distritos de la ciudad de La Paz se han sumado precisamente a esta marcha. De modo que es multitudinaria, es multitudinaria esta marcha que está bajando por la autopista. Ahí están los hermanos, hermanas, por supuesto, y quiero recordar el recibimiento que hemos visto en la ciudad de La Alto y también, por ejemplo, acá en el sector de la autopista. Por ejemplo, en la pasarela hay muchas personas que se han apostado en todo este sector, por supuesto, para poder saludar y recibir esta importante marcha que continúa su recorrido. Prácticamente sin descanso comentarte, Milton va avanzando esta marcha. No se ha detenido para nada, solamente en cuestión de segundos ha parado un poquito, pero luego continúa. Desde que empezó esta mañana, continúa sin parar y, por supuesto, hemos visto también el cariño de la gente. Algunas personas hay con sus coquitas, con la hojita de coca. Hemos visto que hay gente, por ejemplo, acá estoy viendo que están echando agua a la gente que está marchando. Realmente está haciendo bastante calor, te comento, por lo menos acá en la autopista está fuerte el sol. De modo que hay gente que está con agüita ayudando también, invitando un vasito de agua, invitando heladitos. Hace trato hemos visto que estaban invitando ahí pan con mortadela. Bueno, así está en este caso el recibimiento. La gente que se solidariza también con esta marcha que ya está cerca de llegar a su meta, Milton. Entonces, continúa avanzando, todo tranquilo por el momento. No se registró ningún contratiempo, absolutamente la marcha va desarrollándose de manera pacífica. Acá, ahora en la Ciudad de la Paz, ya prácticamente entrando por la autopista Milton. Definitivamente, marcha pacífica, que se trató de tildarla como una marcha violenta en determinado momento, William, decir que es lo que pretenden. Incluso hoy, algunas autoridades del Gobierno Nacional, como el Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha manifestado que esta marcha es violenta, pese a haber mostrado esta situación. Tal vez no vio el canal y no se dio, no se percató de que esta marcha ya ingresó al alto y no hubo ningún tipo de desmán, no hubo ningún tipo de problema. Al contrario, creo que se ha convertido esto en una fiesta, el recibimiento de la marcha. William, tú decías bien, con música, con alegría, con palmas, con la solidaridad de la gente. Mucha gente nos decía en el trayecto de la 6 de marzo, prepararon 100 sándwiches. Obviamente no alcanzó para la cantidad, pero por lo menos a 100 personas de la marcha alcanzaron a ofrecerles estos sándwiches, que muchos terminaron dividiéndolos para compartir y que alcance a más personas. Pero así lo han hecho, una jarra de refresco que sacaban para asistir a las personas que estaban llegando después de una marcha de 7 días desde Caracollo. Cualquier aporte era bueno porque ese es el objetivo, la unidad. Y se logró mostrar eso. Se hablaba de que el alto iba a ser hostil con la marcha, para absolutamente nada. La marcha fue recibida con alegría y música en la ciudad del alto. Hay muchísima gente que se ha sumado, incluso, William, más allá de esperar a los bordes, se terminó sumando a esta marcha para que lleguen después también hasta el puente de la cervecería que es la ciudad de La Paz, ¿verdad? Efectivamente, Milton, hay muchas personas, jóvenes, incluso niños, niñas, están ahí con sus huipalas, saludando, por supuesto, la marcha, saludando al ex presidente Evo Morales. Realmente bastante el cariño que ha expresado la población en todo el trayecto, no solamente en la ciudad del alto. Si te acuerdas en las notas que hemos realizado en nuestro seguimiento, pues desde que ha empezado, ¿no? Desde Caracollo ha pasado por las diferentes poblaciones y, bueno, la población ha expresado su sentimiento, su cariño. Hubo recibimientos en varias poblaciones y, pues, no ha quedado aislado. El pueblo alteño también y, por supuesto, también la ciudad de La Paz. Vecinos, vecinas que tienen sus... en este sector de la autopista, pues van saludando a la gente. Pese a que está haciendo bastante calor, te comento, ha empezado a ventear un poco que ayuda también un poco a aliviar. Imagínate, siete días de marcha. Yo estoy partiendo del alto y entrando acá a la ceja. Esa es una marcha sin duda sacrificada, como en algún rato decía el ex presidente Evo Morales. Pero son las reivindicaciones y el chiego petitorio que claramente se ha manifestado en varias oportunidades. Entonces, de esta manera, la marcha continúa acá por la autopista rumbo a la sede de gobierno, Milton. Definitivamente. Nuestro cálculo se quedó corto, William. Sí, sí, sí. Definitivamente, definitivamente. Nuestro cálculo de que la marcha iba a llegar a la ciudad de La Paz se quedó corto. Habíamos dicho once y media, doce que podía estar llegando. Claro, no tomábamos en cuenta que se iba a tomar la autopista, que es una ruta más larga para el descenso a la ciudad de La Paz. Entonces, esto ha, por supuesto, frenado un poco, ha generado esta diferencia horaria en el arribo de la marcha hasta la ciudad de La Paz. Yo me imagino que en una media hora, 45 minutos más, ya la cabeza de la marcha estará llegando hasta el puente de la cervecería. Y quiero mostrarte imágenes, y quiero mostrarle a ustedes también que nos están siguiendo, imágenes de lo que está pasando en este momento en el puente de la cervecería, donde se va a armar el palco para que se pueda recibir a los marchistas. Ahí está, este es el puente de la cervecería, la continuación de la avenida Perú, por debajo la autopista y la conexión con la avenida Montes. Ya se ha armado, se está armando más bien esta tarima, para que pueda la marcha frenar en este lugar y sea el punto en el cual se desarrolle el acto oficial preparado para esta jornada. Lunes 23 de septiembre, arribo de la marcha para salvar Bolivia, que esencialmente tiene demandas que tienen que ver con la situación económica del país. A lo largo del recorrido se ha ido mostrando cómo la gente se quejaba por cómo se han elevado el precio de los productos de la canasta familiar, cuál ha sido por supuesto la situación que tienen que vivir como bolivianos cuando ya el salario que ganan no les alcanza para comprar lo que antes compraban. Y esta es la concentración, la invitación para la gran concentración. Después de siete días llega la marcha para salvar Bolivia, lugar el puente de la cervecería, día lunes 23 de septiembre, 13 horas estaba previsto, sin embargo hay los retrasos correspondientes debido por supuesto al cambio de la ruta que se ha tenido. La autopista genera un retraso en lo previsto, pero es la convocatoria que en minutos nada más se va a estar ya desarrollando, va a dar inicio esta concentración de esta que es la marcha para salvar Bolivia. William, en cualquier momento vamos a estar entonces en contacto contigo para que nos des detalles ya de la llegada. Perfecto, Milton, en cualquier momento retomamos la comunicación. Quiero indicarte además que, bueno, yo me encuentro cerca del expresidente Evo Morales, donde precisamente están en este caso comandando la marcha. Sin embargo, más adelante están por supuesto los mineros, están los años del norte de Potosí, más adelante también una muy buena cantidad e incluso algunos sectores, vecinos, vecinas de las diferentes horas de la ciudad de Alto también se han sumado a esta importante marcha. Bueno, está avanzando así la marcha. En cualquier momento llega hasta el sector de la cervecería y por supuesto estaremos retomando el contacto de Milton. Claro que sí, vamos a estar atentos. Muchísimas gracias a nuestro compañero de trabajo, William Waiwa, que está haciéndole un seguimiento continuo pormenorizado de la marcha que desde Achica Arriba está a punto de llegar hasta el puente de la cervecería. Vamos a estar por supuesto también cuando ya se instale el acto en esta zona llevándole a usted los detalles del mismo. Ya para el cierre, el defensor del pueblo una vez más ha manifestado después de haber conocido la respuesta tanto del gobierno nacional que llamaba al diálogo en algún momento pero enviaba funcionarios a reunirse o a tratar de frenar la marcha y también ha recibido la respuesta escrita de la marcha para salvar Bolivia. Los dirigentes del Estado Mayor del pueblo han hecho llegar su respuesta. El defensor del pueblo esto es lo que ha manifestado después de recibir estas misivas. Informar a la población boliviana que hemos recibido la respuesta de las partes convocadas por la Defensoría del pueblo al diálogo. Informarles también que vamos a extremar esfuerzos para generar las condiciones necesarias de realización de este diálogo. Desde tempranas horas de la jornada, la Defensoría del pueblo ha desplegado todos sus equipos en diferentes zonas de la ciudad de La Paz y El Alto con la finalidad de monitorear la marcha. Le pedimos a la población boliviana tranquilidad. La posición entonces del defensor del pueblo, claro, con tantas declaraciones de que se iba a generar violencia, iba a arder el país, todo pensaba, la gente estaba preocupada por lo que podría haber pasado hoy. Sin embargo, la marcha se mantuvo como lo ha manifestado pacífica desde un inicio. Se la trató de hacer ver como una marcha violenta que en ningún momento esto se ha generado. El defensor del pueblo ha manifestado que se están extremando todos los esfuerzos para lograr este acercamiento y que se dé al final esta reunión para tratar y abordar el pliego petitorio que tiene la marcha para salvar Bolivia. Sin embargo, ha sido enfático también el defensor en manifestar que deben darse las condiciones. No puedes decir que quieres dialogar y hacer otra cosa que no condice con el diálogo en nuestro país. Vamos a estar al tanto de la llegada de la marcha hasta la ciudad de La Paz y también de los esfuerzos que viene desarrollando la Defensoría del pueblo. Nosotros cerramos así esta edición informativa, como siempre, agradeciéndole a usted su sintonía a nombre de todo nuestro equipo. Además, suficiente durante todo nuestro país,